Te Quiero Te Quiero Te Quiero Abaste mi pie contra tu pecho de luna Con puntas de tu mojado pelo de espuma Revivo aquel milagro de la marea blanca Que era tu cuerpo derramando luz Aún palpita en el recuerdo No eras tú Eres tú Y sé que no podré volver a verte Jamás Habrás No hacías preguntas, no querías respuestas Tu cuerpo y el mío dialogaban a cientas Buscando el ritmo exacto que marcan los latidos Cuando conversan con la misma voz Al fin tocaba La belleza El amor Es amor Y sé que no podré volver a verte Jamás Es amor Es amor Es amor Y sé que no podré volver a verte Y sé que no podré volver a verte Jamás La belleza Deja ¡Suscríbete al canal!